La situación en las calles de Venezuela, esta es la avenida Francisco de Miranda en el este de la capital venezolana. A su lado, o al lado, la plaza Francia de Altamira. Ha sido uno de los puntos tomados por la oposición para esta bandera de manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Nos reportaba más temprano nuestra periodista Nicole Koster esto que acaban de ver. Una explosión que se registró frente a la plaza Altamira. Iban transitando por allí algunos motorizados de los cuerpos de seguridad cuando este artefacto estalló. Las personas corrieron para resguardarse en medio de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado que han impedido que los ciudadanos llamados por la oposición se pudieran concentrar en la principal autopista de la capital venezolana para manifestarse en contra de este proyecto que lleva adelante Nicolás Maduro y que ha impuesto la Asamblea Nacional Constituyente para la que el Consejo Nacional Electoral ha habilitado los centros de votación y en ellos el chavismo escogerá a los 545 representantes encargados de redactar una nueva constitución. Una carta magna que va a sustituir a la que el mismo chavismo en el pasado calificó a la constitución perfecta o a la mejor del mundo. En medio de esta represión la prensa ha quedado entre un bando y el otro cuando los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana atacan a los manifestantes los trabajadores de los distintos medios privados en el país que dan cobertura a estos eventos han sufrido las consecuencias, entre ellos un periodista del canal privado Benevisión que fue arrastrado cuando daba cobertura a esta jornada también el equipo de NTN24 testigo en esta situación registrada en la capital venezolana. Gracias.